Hola gente como están hoy los voy a enseñar como hacer la voz de su heria lo primero lo que tienen que irse al a play store y descargar kinemaster y descargar la voz de su heria y van al kinemaster y ponen su video que quieran poner y después se van donde dice audio y ponen donde dice audio y ahí ponen su voz y así va a quedar su video y adiós. ¿Cómo están hoy los voy a enseñar como hacer la voz de su heria? Gracias. 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 Gracias.